En la música armoniosa de mi son, la cadencia cadenciosa que llegó, tú lo bailarás, te pondrán a gozar, no te cansarás, no te agotarás. En la maña veleidosa de mi son, con la cadencia armoniosa que llegó, en la maña veleidosa de mi son, con la cadencia armoniosa que llegó, que te llegará hasta el corazón, tú lo bailarás, te pondrán a gozar. Abre que voy, pues somos duros, hecha manteca, hecha, a gozar. Montuno, somos duros, este es lo maravilloso, este ritmo del nocturno. Montuno, somos duros, pure al oso me lo dio, pa' que cante tu montuno. Montuno, somos duros, este coro que yo tengo, que no lo tiene, no tiene ninguno. Montuno, somos duros, este es lo maravilloso, este es lo maravilloso, Montuno, somos duros. Montuno, 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 ven y baila mi Montuno, Montuno. Montuno, somos duros. Montuno, 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 Montuno Mundo uno, son mundo uno Oye mami, báilalo, si tu papi se cansó de bailar el Mundo uno Mundo uno, son mundo uno Mundo uno, son mundo uno